Ayer dimos inicio al taller de costura con máquina industrial y el de electricidad domiciliaria, los dos en la Casa Brochero, y previamente ya algunas semanas atrás dimos inicio a los talleres deportivos en algunos barrios de la ciudad. ¿Cuántas personas aproximadamente ya están participando? Nosotros tenemos un aforo, un grupo de 30 personas por taller, 30 a 35 personas podemos llegar a acomodarnos, sobre todo para mantener los protocolos, las distancias entre los participantes. Y ayer en particular estuvieron presentes cerca de 35 personas, que la intención era hacer una instancia introductoria y dividir los grupos en cada una de las comisiones de trabajo. El de electricidad domiciliaria en particular tiene dos grupos de trabajo, uno en la vecinal de Agustina y otro en la Casa Cura Brochero. Así que bueno, ayer fue la etapa introductoria y ya cada uno sigue su curso, digamos, en cada uno de sus días y horarios. Había mucha expectativa, la gente consultaba mucho por el inicio de los talleres y el comienzo de las actividades. Sí, hemos tenido muchísimas consultas en este año y medio que hemos tenido que frenar por las cuestiones sanitarias y por la pandemia que todos conocemos. Hemos tenido muchísimas consultas y la verdad es que estamos contentos con este regreso y con poder brindarle a los vecinos de los barrios los talleres que por ahí necesitan o que habían estado consultando. Y en lo que resta del año, ¿cómo continúa la Universidad Barrial? Bueno, la idea es poder hacer esta etapa. También es de prueba para nosotros, para ver cómo nos acomodamos con los protocolos, con los espacios físicos. La intención es poder hacer estos talleres con los que abrimos las inscripciones hasta diciembre y ya el año que viene, en base a lo que más o menos podamos organizarnos ahora, poder arrancar ya con otra variedad de talleres porque bueno, estamos con las facultades elaborando un programa que se llama Escuela de Formación Profesional que va a depender de la Universidad Barrial o que está anclado en la Universidad Barrial y que brinda otro tipo de trayectos un poco más extensos y que están particularmente en esos casos organizados por las facultades de la universidad. Así que bueno, vamos a tener otro tipo de talleres y esperamos que también la gente se incentive en eso. Teniendo en cuenta las experiencias de los talleres deportivos, los que comenzaron ayer, por ahora el balance es positivo. Muy positivo, o sea, de no poder hacer ninguna actividad presencial a ya poder al menos encontrarnos y vernos la cara, es súper positivo eso para nosotros. Y siempre, bueno, tenemos el soporte de la virtualidad para cualquier inconveniente o cualquier situación que nos acontezca, que esperemos que no tengamos que volver para atrás. Siempre tenemos la virtualidad como medida o como herramienta, pero bueno, siempre nos gusta en este tipo de talleres, sobre todo que son tan prácticos, poder hacerlos presencial para nosotros es fundamental. Y bueno, el retorno este tan esperado, por lo menos dejo un saldo positivo en estas primeras etapas. Esperamos que en las próximas semanas, que ya inician otros talleres, tengamos también el mismo saldo positivo. ¿Las inscripciones son todas virtual? En principio son todas virtuales. Sí entendemos que por ahí hay cierta limitación en el acceso a las herramientas digitales o a la conectividad para poder hacer la inscripción. Así que estamos analizando en base a cómo cierran mañana las inscripciones, ver si podemos hacer algún día presencial, cuidando obviamente toda la cuestión de los protocolos y las cuestiones sanitarias, ver si podemos al menos habilitar un día de inscripción presencial.